Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video para el canal y en este caso les quería avisar que me acabo de crear Twitch y quería que todos mis seguidores me vengan a seguir como aquí está el nombre no necesariamente lo buscan porque yo en la descripción del video voy a poner el link en otro video subiré mi Discord y así vamos sucesivamente también voy a publicar mi cuenta de Roblox en este mismo día les quería avisar que por favor me sigan en mi Twitch estaré algunos días que tenga tiempo o los fines de semana en hora ecuatoriana así como a las 3 de la tarde haré streams jugando así con mis primos Roblox los fines de semana si puedo y si no puedo yo avisaré por Discord o por alguna cosa crearé un grupo en Discord para que todos mis seguidores estén ahí les voy a mandar por el link el Twitch y el Discord en otro video luego el Roblox también en otro video y nos vemos en un próximo video